El granado es un árbol cauducifolio que puede llegar a medir desde 5 metros hasta 8 metros de altura. Por lo general, no es un árbol muy grande. Las hojas son opuestas y brillantes, de 3 a 7 centímetros de longitud y 2 centímetros de anchura. Las flores son de un color rojo brillante, de 3 centímetros de diámetro, con 5 pétalos. La flor del granado es un nivel vistosa y bella. El fruto es la granada, una valla globular con una corteza coreácea, su identidad está subdividido en varios lóbulos que contienen numerosas semillas revestidas con una cubierta de pulpa roja y jugosa. Estas semillas son las que se come. El granado se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque su híjole y su hábitat natural es la zona de Oriente Medio. Este árbol sufre en exceso la humedad y aguanta bastante mal el frío y los helados. El granado ha sido utilizado para numerosas cosas. Se aprovecha su madera para hacer cintas, pero la principal parte de este peculiar árbol, de la que más usos se sacan, es su sucio. La granada. La granada se utiliza en la cocina, por ejemplo, para hacer confituras y mermeladas. También es muy apreciado su zumo, que a partir de él se elabora la granadina, utilizada en algunos cócteles. También este fruto es utilizado en la medicina desde tiempos remotos hasta los últimos días. ¡Suscríbete al canal!